Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a la edición de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Estamos donde otros no están. Hoy presentamos la emisión correspondiente a este martes 26 de julio del año 2022. Dentro de pocos días ingresaremos al mes de la patria, al mes de Bolivia, del 6 de agosto en esta gestión del 2022, recordando el 6 de agosto de 1825. Facetas es una presentación para consultoría contable SIPGED y Wiñay, con los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Y algo importante que caracteriza a SIPGED y Wiñay es la consultoría especializada en contabilidad minera, además de los servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. SIPGED y Wiñay, contaduría contable, aguarda su visita en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, ciudad de Potosí, Bolivia. También damos las gracias al Instituto Técnico Superior San Martín, que ofrece carreras profesionales a nivel técnico superior. Y la novedad del momento profesional, perito en banca, duración cuatro semestres, segres a nivel técnico medio. Y administración de empresas, tres años, nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín, en calle Ayacucho 26, casi esquina Cochabamba. Dentro de lo que conviene, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, pero sobre todo, desde el punto de vista en que a ustedes les interesa, como nuestros amigos y amigas que nos siguen, nuestros suscriptores, es de analizar de manera concienzuda todos y cada uno de los problemas que emergen de la realidad nacional boliviana. Y un hecho que me ha llamado la atención es de que cuando estamos en un momento en que, lamentablemente, como hemos dicho en anteriores programas, se ha perdido la institucionalidad del país, donde la mayoría de las instituciones de Bolivia creadas en democracia han sido prácticamente destruidas. Y cuando también nos hemos referido a que nos encontramos en un estado fallido, hoy me llama la atención una información en sentido de que el ambiente político, sobre todo, comienza, entre comillas, a calentarse cuando se habla de una posible reforma a la Constitución. Como alguien dijo, la Constitución no está labrada en piedra. La Constitución es una obra perfectible, es una obra creada por humanos, por personas. Si una Constitución ha nacido de una constituyente, por supuesto, es el pueblo el que tiene el derecho. Pero eso se transmite, ese derecho a los senadores y diputados, porque no puede haber, no puede volver a haber otra constituyente, pero sí pueden haber legalmente los mecanismos para cambiar de manera parcial la Constitución. Porque, reitero, la Constitución es obra de humanos. Pero en Bolivia, ese es el problema, se ha acostumbrado, por lo menos en los últimos 16, 17, digamos 20 años, se ha acostumbrado a cambiar la Constitución de acuerdo al interés del gobernante. Cuando existe alguna situación legal, política, social, que no conviene a los intereses del gobierno de turno, entonces se recuse al, entre comillas, fácil expediente de pedir la reforma parcial de la Constitución. Más bien, a nadie se le está ocurriendo pedir una reforma total, porque eso es ya otro tipo de enfoque. Estoy hablando de una reforma parcial. Pero a lo que voy es de que, cuando les conviene a los políticos, a los malos gobernantes, se pide que se cambie la Constitución. Como si la Constitución tuviese la culpa de los errores de los gobernantes. En el presente caso de Bolivia, la actual Constitución prácticamente ha sido elaborada por la gente del Movimiento al Socialismo. Evidentemente hubieron muchos problemas en ocasión de celebrarse la Asamblea Constituyente, pero igual a la fuerza se logró la nueva Constitución y hay que cumplirla porque está en vigencia, hay que respetarlo. Pero cuando leo en la prensa de que se está calentando el ambiente para cambiar la Constitución, realmente me llama la atención y expreso mi punto de vista de una crítica negativa. Parece posible accionar. Porque en las últimas semanas, en los últimos meses, para no ir lejos, lo que todos nos quejamos, gobernantes, sobre todo los gobernados, me incluyo, es de que no se cumple la Constitución. Los propios gobernantes no están cumpliendo la Constitución. ¿Y cómo es que ahora, también de esferas del oficialismo sale eso, cómo es que ahora se quiera cambiar la Constitución? Es que hay algunas instituciones, hay algunos mecanismos legales que le están frenando al MASFU para poder hacer una u otra acción en beneficio de sus intereses políticos. Porque no entiendo, no hay otra explicación. No se está cumpliendo la Constitución por el propio movimiento al socialismo, que está nuevamente en el gobierno. Entonces, si no se cumple, ¿de qué posibilidad se estaría hablando para cambiar, hacer una reforma a la Constitución? Porque finalmente una reforma se la tiene que hacer cuando ya esa Constitución, esa ley, ha estado en vigencia mucho, pero mucho tiempo. Y claro, la situación de la humanidad, el accionar humano es dinámico, es constante. Y a veces, pero pasado un tiempo realmente largo, ese accionar ya no tiene relación con esa ley, con esa disposición de la Constitución que fue aprobada en su momento. Y yo siempre quiero traer a colación, señoras y señores de facetas. Ejemplos de muchos países. Y les guste o no les guste, pero el ejemplo más grande que se tiene en el mundo es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene ya más de 200 años y ha sufrido solamente enmiendas. Esa Constitución ha sufrido enmiendas. Era lógico. Pero no recuerdo, y si estoy equivocado, me disculpan, habremos de investigar, pero no recuerdo que se haya cambiado de manera constante la Constitución política de Estados Unidos. Tampoco se o no recuerdo que cuando ingresa el Partido Demócrata o cuando ingresa el Partido Republicano al poder, a quienes están ejerciendo la primera magistratura del país del norte, se les ocurra decir, hay que cambiar la Constitución. Ustedes saben muy bien que la Constitución no puede ser elaborada, no puede ser faccionada, si el término cabe, de acuerdo al interés del caudillo, de acuerdo al interés del partido gobernante o de acuerdo a los intereses partidistas. Una Constitución no puede ser eso. Se dice que la Constitución en Bolivia ha sido, como producto de la Constituyente, ha sido elaborada por el pueblo, que se ha cogido mucha sangre, etcétera, etcétera. En parte es cierto, en parte. Pero si no se la cumple, esa Constitución que dice que ha sido aprobada con la sangre del pueblo, ¿pero qué pasa si no se la cumple? No se la quiere cumplir, ese es el término. No se la quiere cumplir. Ejemplos bastan. Lo que ha ocurrido la anterior semana en una sala constitucional del Tribunal de Justicia de la Paz, donde hay una resolución departamental constitucional que le está dando luz verde a la Asamblea Legislativa Nacional para que si no hay consenso, para que si no se puede aprobar la designación legalmente a través de una ley del defensor del pueblo, esa tarea la tenga que cumplir o la tengan que cumplir otros órganos del Estado, en especial el Ejecutivo. Eso es violar abiertamente la Constitución política del Estado. Cuando la Constitución política del Estado dice en el caso de que el Estado haya sufrido pérdidas millonarias, claramente la Constitución también dice que debe aplicarse la acción de repetición contra él o los funcionarios públicos que han ocasionado ese daño económico al Estado. Y en el tema de la nacionalización del sistema de pensiones que debió haberse implementado ya producto de esa nacionalización hace 11 años, creando la gestora, pero poniendo en un verdadero funcionamiento, eso no se ha cumplido. Y el resultado de aquello es de que ahora Bolivia tiene que pagar, producto de ese laudo arbitral, tiene que pagar millones de dólares de indemnización a las empresas que estaban hace 11 años, en todo caso un banco de España que estaba manejando el sistema de pensiones en Bolivia. ¿Y quién firmó la nacionalización? El presidente del Estado plurinacional de Bolivia de ese entonces. Entonces ese funcionario, de acuerdo a la Constitución, a la actual Constitución, es el responsable. Tiene que pagar así de simple, pero no se cumple. Más bien ese funcionario hace caso omiso de eso y todavía está desafiando a muchos líderes políticos a que le inicien una acción judicial. Y todavía dice que la nacionalización fue un éxito cuando estamos viendo que no lo fue. Entonces los ejemplos, y así habría muchos más, donde no se cumple la constitución política del Estado. Y ojo, que todos los funcionarios públicos, comenzando del presidente del Estado en el órgano ejecutivo hasta el último funcionario, el presidente de la Asamblea Legislativa Nacional, que es el vicepresidente del Estado, el presidente del máximo tribunal de justicia, incluyendo los ministros, los vocales de los tribunales departamentales de justicia, el fiscal general del Estado plurinacional de Bolivia, en sí todos los funcionarios públicos de los tres poderes, cuando asumen sus cargos, juran, de acuerdo a su credo, a su creencia, juran respetar y hacer respetar la constitución política del Estado. Es lo primero que jura. Eso es correcto. Pero en los hechos, ¿cumplen ese juramento? En muchos casos se ha visto que no. No estoy diciendo que nadie cumple, no. Pero en muchos casos se ha visto que no. Sobre todo en el órgano ejecutivo. También en el órgano legislativo. Entonces, ahora, ¿de qué posible intento de reforma judicial se va a hablar? Eso realmente me llama la atención. Lo que acabo de manifestar, señoras y señores, aquí en Facetas, porque estamos donde otros no están, es a propósito de lo que hoy ha publicado el diario El Deber de la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y dice en uno de sus titulares, voy a leer la nota de manera completa. El debate se calienta por modificar la Carta Magna. Bueno, también eso de Carta Magna no está bien, bien formulado. Porque esto viene de Alejandro Magno, en una época antigua de la humanidad. Nosotros no somos súbditos del Estado para hablar de Carta Magna. Nosotros somos ciudadanos, somos ciudadanas. Entonces, lo correcto tendría que ser el debate se calienta por modificar la Constitución. No hay Carta Magna. Y dice, el ministro Lima admitió que fue desgotado en el debate por modificar el sistema judicial vía reforma de la Constitución. El referido ministro aseguró que perdió el debate. El expresidente Eduardo Rodríguez Belcé cuestionó que la autoridad haya manifestado su derrota y le dijo que la Constitución no está escrita en piedra. Los notables insisten en que la reforma judicial debe ser modificando el texto constitucional, lo que acabo de manifestar hace algunos minutos. La Constitución Política del Estado de 2009 se ha construido con el 61% del apoyo de la población y la vamos a defender. Y esto le dice una persona que en el inicio de gestión con un inicio de justicia buscaba cambiar la Constitución. Yo he perdido ese debate y no lo pienso seguir dando en el país, afirmó Lima, en un evento desarrollado en la vicepresidencia. Miren, cuando se procedió a esa votación que logró el 61%, mucha gente no conocía ni conoce el actual contenido de la Constitución. Evidentemente se la ha aprobado, pero ¿por qué no se la cumple? Y ojo que muchos ciudadanos tampoco la cumplen. Entonces, no me parece. Pero sigamos con el desarrollo de esta nota. El ministro añadió que ese debate lo perdió con diputados y senadores con quien se ha debatido en esta sesión. Me ha dejado claro que la Constitución de 2009 es fruto del esfuerzo del pueblo, de la sangre del pueblo. Esas son frases demasiado demagógicas. Yo les digo, son demasiado demagógicas. La realidad es que la Constitución, con todos sus defectos que pueda tener la actual, no se la cumple. Y hay algo que también yo lo digo con la mayor de las verdades y lo digo con el máximo de los respetos. Uno primero tiene que me estoy referiendo al Ministerio de Justicia. Si ha sido creado en el órgano ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, muy bien. Tiene sus funciones, sus atribuciones. Pero lo que estamos viviendo actualmente con el Ministerio de Justicia es de que se entromete, ese es el término, se entromete en las funciones del órgano judicial. Y a veces el titular del Ministerio de Justicia parecería ser un miembro más del órgano judicial. Yo recuerdo perfectamente, en las anteriores gestiones del gobierno, no del movimiento al socialismo, y de acuerdo a la ley de organización del Poder Ejecutivo, que ya no está vigente porque hay otras disposiciones ahora, la famosa Lope, el Ministerio de Justicia era una especie de puente, así es, para que se me entienda, de puente, una especie de integración, de conocimiento, de ideas, que se ponían en el seno del poder judicial. Eso era. Hoy no es así. Hoy el Ministerio de Justicia ordena, se ordena algo y hay que cumplir. Eso también no lo veo. No es correcto. ¿Cuáles son las críticas de la Organización de Naciones Unidas al respecto? El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, expuso la situación por la que atraviesa la justicia boliviana. Identificó prácticas que favorecen la corrupción y la ineficiencia, además de sus vínculos de dependencia con el sistema político del país. En el mismo evento, en la vicepresidencia, Lima coincidió con el expresidente Rodríguez Belsey y entablaron una calabada de debate en torno a la reforma judicial. Mientras el titular de la cartera de justicia destacó cambios, descartó cambios a la Constitución, el exmandatario respondió que la carta magna no está tallada en pie. No es que el Ministerio de Justicia tenga que descartar cambios en la Constitución. Es que el problema es que no tienen los dos tercios. Ese es el problema. Tampoco Rodríguez Belsey dice falsedad alguna. Es cierto, la Constitución se la tiene que cambiar. Pero, a juicio mío, la Constitución tiene que cambiarse después de tiempos prolongados. Porque se supone que una Constitución que puede ser producto de una constituyente, de una reforma, etcétera, se supone que ha sido elaborada sesudamente, concienzudamente. Porque siendo la Constitución Política del Estado la ley de leyes, la ley suprema, la ley fundamental del Estado, no la carta magna, ese es un esor. Entonces, y teniendo en cuenta además que de esa ley suprema, de esa ley fundamental, depende el resto de las leyes que hacen funcionar a los tres poderes del Estado en un Estado, valga la reiteración, entonces la ley fundamental tiene que ser pues bien elaborada. Y no como en el caso presente, acabo de dar lectura de manera parcial a esa información, cuando no le conviene o no satisface los intereses del partido político en función del gobierno, hay que ir a cambiar la Constitución. Melgarejo dijo confianza ni en la camisa. Y Melgarejo también hacía sus constituciones de acuerdo a su medida, en el siglo XIX. Entonces, personalmente lo digo con el mayor de los respetos ante la ciudadanía, y como abogado fundamentalmente, que el cojo no debe echar la culpa al empedrado. Por el hecho de que algo no funciona mal en un Estado, no puedo culpar a la Constitución. Tenemos que vernos reflejados nosotros, los ciudadanos, los gobernantes, los gobernantes, ver qué estamos fallando para no cumplir la Constitución, porque esa falla no es de la Constitución, esa falla viene de las personas. Ese es el tema. Y peor todavía cuando ni siquiera se la cumple. Y peor aún, valga la reiteración, cuando esa Constitución, la del 2009, que está en vigencia, ha nacido de una asamblea constituyente. Cuando entró el gobierno del MAS el 2009, cuando fue el primer gobierno de Evo Morales, porque la primera gestión ha sido prácticamente en base a la antigua Constitución, la del 67, que tuvo reformas el año 93. Pero esa Constitución, de alguna manera, era incómoda, era lógico, a la función de gobierno que debía desarrollar el MAS. Políticamente era incómoda, por eso se hace otra Constitución. Pero la ciudadanía aguardaba que esa Constitución, pues, sea no efímera, sino sea larga. La ciudadanía aguardaba que esa Constitución tenía que ser cumplida. Primero por los gobernantes y luego por los gobernantes. ¿Y qué ha pasado? Con los ejemplos, dos ejemplos quedó. Y podemos dar más ejemplos. En la mayoría de los casos, los gobernantes son los que no cumplen. Y ahora, pretender hablar de una reforma a la Constitución, personalmente lo digo con el mayor de los respetos y los reitero, no es correcto. No es correcto. Estamos haciendo que la democracia se depaupere. Se está desportillando cada vez más la democracia en Bolivia. Porque no solamente en este programa, sino en muchos otros, e incluyo al programa que semanalmente hacemos con el abogado Alex Armando Urioste Mendoza, la democracia en Bolivia. La institucionalidad, que es sinónimo de democracia, se ha roto. Ni siquiera estás desquebrada, se ha roto. Y encima vamos a hablar de cambiar la Constitución. Hipotéticamente hablando, cambiamos la Constitución de manera parcial. Hacemos las reformas. Y vamos a seguir con lo mismo. No soy adivino, pero seguirían lo mismo. Porque la gente, los gobernantes primero y los gobernados, no cumplen ni hacen cumplir la Constitución. Yo no hubiera querido alargarme más en este tema, pero a veces es necesario. Yo quiero que ahora ustedes, señoras y señores, expresen su punto de vista. Hagan sus comentarios. Porque la Constitución política del Estado es una especie de columna vertebral. Es una especie de arnazón de estructura en la cual estamos siendo sostenidos todos los bolivianos. Y entiendo que quienes han hecho la Constitución en la Asamblea Constituyente, presumo que lo han hecho con un mínimo de responsabilidad. Una responsabilidad política, una responsabilidad legal sobre todo. Una responsabilidad social. Y que de eso desemboque en efectos de carácter económico. El tema de las nacionalizaciones, por ejemplo, vividas en el siglo XX o vividas en el siglo XXI, no es un acto de responsabilidad. Porque no puede entenderse, o cómo es posible, que quien vaya a nacionalizar no se dé cuenta o no quiera entender que las empresas privadas que han sido nacionalizadas tienen, pues, abogados, tienen leyes en las cuales escudarse y decir, bueno, nos están prácticamente quitando el capital económico que hemos invertido en ese país y tenemos que defendernos. Es como si se estuviese confiscando dinero. Y eso no es nacionalización. No quiero tampoco hablar mucho de historia de lo que ocurrió con la nacionalización de las minas ocurrida el 31 de octubre de 1952. Era otra época. Era muy diferente porque también se tuvo que pagar una indemnización a los famosos varones del Estado. Pero las nacionalizaciones no siempre van a tres resultados. Porque, por lo general, las nacionalizaciones son producto de la euforia política del momento. Y a veces las nacionalizaciones, por lo general, no comparto, yo les digo con todo respeto, pero las nacionalizaciones no son un buen augurio económico para un Estado que sufra ese tipo de transformaciones. Visto desde afuera, parece algo positivo, pero no es así. Estoy seguro que muchas personas no van a estar de acuerdo. Bueno, respeto. Nadie es dueño de la verdad. Pero como opinión de abogado y sobre todo como opinión de ciudadano, la historia nos está demostrando que las nacionalizaciones no han servido en Bolivia. No han servido. ¿Por qué Bolivia pierde laudos arbitral? Ya son once casos. En fin. Ustedes tienen la palabra, señoras y señores. La presentación de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández, hoy, correspondiente a este martes 26 de julio del año 2022, ha sido por una gentileza del Instituto Técnico Superior San Martín, que ofrece carreras profesionales a nivel técnico superior y la novedad del momento hay dos nuevas carreras, señoras y señores, perito en banca, duración cuatro semestres a nivel de técnico medio y administración de empresas, duración de tres años a nivel técnico superior. Instituto Técnico Superior San Martín está en calle Ayacucho 26, casi esquina Cochabamba, los celulares para recabar información, siete veinticuatro veinticinco novecientos cincuenta y uno, siete noventa y tres cuarenta y tres ochocientos cincuenta y ocho. También gracias a la fina gentileza de consultoría, Sifri de Huíñay, y atendida por sus propietarios, el licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral, y Sifri de Huíñay, contadoría contable, ofrece la consultoría especializada en contabilidad minera. Aguarda su visita en calle Quijarro, número ciento siete, esquina Modesto Miste, ciudad de Potosí, los celulares de contacto siete dieciocho diez seiscientos setenta, siete veinticuatro treinta y dos ochocientos sesenta, siete cincuenta y siete veinte ochocientos ochenta y uno. Gracias por su deferencia y en miércoles vamos a presentar Periodismo en Cuarta Dimensión, como ya es habitual, ahí estaremos analizando, estaremos desnudando si el término cabe, un tema exclusivo que seguramente Alex Armando Urioste Mendoza va a indicar. Gracias por su deferencia. Fue una presentación de Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández porque estamos donde otros no están. Muchas gracias. Volveremos en cualquier momento. Permiso.